En principios, buen día, muchas gracias por estar. Acá presente es el clúster Buenos Aires Oeste, conducidos por Tommy y Agus, productores y socios estratégicos que venimos compartiendo el proceso de innovación. Es una reunión bastante dirigida solamente a productores y socios estratégicos, como decía Arusha y Selangé, que están en este proceso. La idea era hacerlo así, cerrada, sobre todo por la cuestión del intercambio que queremos generar, de experiencia. Así que bueno, le cuento un poco la estructura que pensamos, una breve introducción que voy a hacer, lo voy a hacer muy corta porque le quiero dar mucho tiempo a, sobre todo lo que decía, a la ronda de intercambio. Me parece muy jugoso lo que se puedan contar entre ustedes. Y bueno, con la conducción de Agus que está ahí en el medio de todo y preguntando, le va a servir a todos, ¿no? Para que ya está hace mucho, para que está arrancando. Y por último, Eduardo nos va a presentar una perspectiva tecnológica, cómo vamos a seguir avanzando desde el lado, sobre todo del lado de las herramientas tecnológicas. Así que yo voy avanzando, rápido. ¿Qué me pasa, Vic? Por fin. Bueno, mira, por sugerencia de Vic, como introducción le voy a contar algunos pantallazos del último viaje que hicimos hace menos de dos meses a Silicon Valley. Lo hicimos con un grupo de una, un contingente de gente del agro, bajo la coordinación del Club Altec, que organiza estos viajes. La verdad que está muy bueno porque es una semana entera donde vas por día, conociendo cinco o seis empresas, desde empresas muy, digamos, globales como Amazon, como Google, hasta situaciones de emprendedores que arrancan con inversión allá, o entender cómo se fundan los fondos de capitales. Digamos, la verdad que es muy interesante porque la verdad que Silicon Valley es extraordinario en cuanto a que la mayoría de los desarrollos tecnológicos vienen desde ahí, ¿no? Un lugar muy chico, pero bueno, se dan ciertas condiciones como que hay un ecosistema que se respalda, hay capital, hay talentos. Bueno, se ha generado todo un fenómeno reinteresante. Muy bueno para entender qué tendencia que se está viendo. Así que le voy a dar un par de pantallazos. Primer pantallazo, lo que la industria tech piensa del agro. Este es un resumen, una foto, un gráfico que la verdad que dice mucho, y la verdad que es una opinión coincidente de, que podemos decir, del mundo tech, Silicon Valley. Ve el agro de esta forma, básicamente un desafío enorme para el 2050, esta cubita la vemos, la conocemos, digamos, de estar a la altura de alimentar a una mayor cantidad de población. Ellos lo que ven, que con la tendencia de hoy, es la línea amarilla, digamos, que no va a alcanzar, pero es una tendencia. Ven factores, sobre todo exógenos, como el cambio climático, y otras situaciones que dan una alerta de que puede ser la línea roja, pero tienen una gran expectativa que a partir de la agricultura digital, la agricultura de precisión, las mejoras genéticas, el agro esté respondiendo a la línea verde, ¿no? Es un poco la expectativa. Es algo que nos transmitieron en forma general todas las organizaciones, todas las empresas, que es la expectativa que ellos tienen del agro, ¿no? La genética y la agricultura digital como protagonistas. Dale, Vic. La otra foto, esta foto, otra foto, una noticia que también habla de algo que está pasando. Hay un tema con la sustentabilidad. Yo he hablado con varios de ustedes sobre el tema del cambio climático, y bueno, la verdad que acá no es el objetivo de debatir sobre el cambio climático. Yo les puedo dar con objetividad lo que se percibe desde el primer mundo, desde la industria STEC, qué se está percibiendo. Y bueno, lo que ve, hay un sentido de urgencia muy importante, ¿no? Ellos lo que plantean es que si no se hace, si no se toma una serie de medidas drásticas, hay una situación irreversible. Y bueno, y van a empezar a pasar otras cosas, por lo que nos comentaron. Situaciones de certificaciones, barreras arancelarias, muchos requerimientos de certificar buenas prácticas, sobre todo, ¿no? Va a haber de todo tipo, eso es lo que nos anticiparon. La otra, Vic. Bueno, haciendo así como muy brevemente estas dos cuestiones, ¿no? La expectativa que tienen respecto a la mejora de la producción, pero a su vez que sean realmente sustentables, ¿no? Vamos a ver esto que les cuento, que muy brevemente, nosotros vemos, y por lo que nos comentaron, va a impactar en forma contundente. Primero, van a existir barreras e incentivos a situaciones de certificar, como les decía antes. Y después, la industria tecnológica está apuntando para acá, para proveer adelantos mucho más acelerados a los que venimos viendo, ¿no? Entonces, hay iniciativas de Google, de Amazon, de Microsoft, sobre todo con software libres, abiertos, o una empresa como la nuestra, la van a aprovechar para integrarlos y ponerlos a disposición, ¿no? Entonces, algo me parece que está bueno charlarlo, porque se van a venir cambios muy importantes, y ahí, más que... La que viene, por favor. Más que tendencias, vemos esta ola, y, bueno, le decía, lo importante es entender las implicancias que vamos a tener. Lo decía puntualmente, esto es del requerimiento de certificaciones, y lo que otro tema, que es una oportunidad enorme, es lo que le decía antes, es como cuando pasa en las guerras que hay sentido de urgencia de desarrollos tecnológicos, bueno, eso es lo que nos dijeron que va a pasar, que estaba pasando en el agro, ¿no? Va a haber muchas organizaciones fuertes que van a apuntar a respaldar todo lo que es la mayor producción y la sustentabilidad, ¿no? Vamos a ver cambios muy fuertes. Algo que vemos, como pasó en todas las industrias, hay una estadística que es terrible, que dice que en los últimos 20 años desaparecieron el 50% de las empresas, y que se pronostica que para los próximos 5 desaparecerán el 40% próximo. Entonces, son cosas a entender, por eso a nosotros nos gusta la figura de la ola para decir, bueno, no son tendencias, si realmente estamos frente a un mundo cambiante, y lo que yo le puedo contar, de estar allá con estas organizaciones, y que hay un discurso uniforme en el sentido, es algo que tenemos que esperar, ¿no? Y tenemos que elegir, me parece a mí, cuál debe ser nuestra respuesta empresarial ante nuevos desafíos, ¿no? Certificaciones, demanda de consumidor, situaciones de cambio, situaciones del mundo en cuanto a la macroeconomía cambiante, digamos, me parece a mí que el contexto empresarial tenemos que verlo como una gran oportunidad y una gran amenaza, pero tenemos que saber que ya no es como los 80, los 90, que todo era, y vamos, sabíamos lo que iba a pasar el próximo año, ¿no? Entonces ese es el mensaje que les quiero dar, y lo que a mí me transmitieron, y lo que venimos viendo ya hace muchos años, por eso estamos en esto, pero bueno, se podrán venir cambios interesantes. El otro tema que le quería comentar, que se habló muchísimo, son este concepto de empresas data-driven, ¿no? Que son empresas impulsadas por los datos, a ver, el concepto que nos marcaron es organizaciones que hacen el uso eficiente del dato como eje de sus decisiones, ¿no? Fíjense, primero, lo sencilla de entender esta definición, o sea, usan el dato para bajar el margen de error en su decisión, es algo intuitivo que lo podemos usar en el día a día, para cualquier situación, pero es algo súper intuitivo, pero lo que vemos y lo que charlamos es que este tipo de enfoque empresarial es una competencia mínima para pelear en, para competir en el nuevo escenario que hablábamos antes, ¿no? Ya sea en el ARO o en cualquier industria, digamos. Ya no se puede discutir si vamos a usar o no la información para bajar el margen de error, porque si no, estamos todavía en una situación de basarse en la intuición y en el sexto sentido, y me parece que hoy no nos va a alcanzar como organización manejarnos de esta forma. Civic, la característica de estas organizaciones, bueno, también muy sencillo de entender, son empresas que registran, le dan valor a la información, la cuidan, entienden lo que es el valor de la información de calidad, porque una cosa es el dato crudo y otra cosa es el dato de calidad, analiza esa información, tiene un espacio interdisciplinario entre sus profesionales para que esa información y ese análisis se convierta en conocimiento y al final del día termina respaldando mejores decisiones y optimizando procesos, ¿no? Esto es lo que es una empresa data driven, ¿no? Yo se los traigo básicamente por dos cuestiones. Primero, le quería dejar de remarcar, digamos, este desafío empresarial que en estos tiempos quizás es un... A los ríos que ya tenemos con la operatoria diaria, ¿no? A los desafíos que ya tenemos, es como que nuestro desafío empresarial es cómo vamos convirtiendo a nuestra empresa en esta cultura de darle más importancia a los datos y al respaldo de las decisiones, ¿no? No es trivial, pero sí se lo quiero dejar como un gran desafío y el otro tema es que, bueno, desde Geoagro es lo que estamos haciendo de alguna forma con alguno hace 6, 7 años y con alguno hace un año. Ese es este concepto, ¿no? Básicamente, es más allá de la agricultura de precisión, sino es una mirada más integral, holística, de entender que paso a paso, ahora vamos a ver algunos casos, vamos incorporando esta cultura primero del dato y vamos concretamente a los ejemplos. Primero del dato, de entender que el mapa de Rinde nos va a servir a entender que tenemos que hacer todo el trabajo con nuestra gente para que ese dato sea de calidad, porque si no de calidad no nos sirve. Que esa información vaya a una big data, que es 360, que esté integrada, que pueda integrar otra información, que podamos analizarla, ¿no? En distintas herramientas de análisis, ahora estamos trabajando con una analítica, seguramente aparecerán otras, que podamos tener la capacidad empresarial para que nuestros equipos se reúnan a ese nuevo hábito que es el intercambio y la toma de decisiones respaldada y que, bueno, al final vayamos a campo, operemos, pongamos las prescripciones en la máquina y después, bueno, garanticemos que eso funcione bien y tengamos la información de vuelta para retroalimentar el sistema. Tan sencillo como eso. Entonces, el objetivo de esta primera introducción y ahora vamos a ver reforzado con situaciones, el valor estratégico de lo que estamos haciendo, el marco, ¿no? Como una de las competencias, diría, base de lo que se viene, la importancia de la cultura del dato, porque acá le recuerdo otra cosa, el dato después, esa Big Data que estamos alimentando que está en 360, el dato de calidad es lo que después me va a dar la certificación, me va a dar la entrada a nuevos algoritmos y un montón de nuevas herramientas y funcionalidades que se están generando, pero necesitamos tener el dato de calidad primero. Y después, la mirada empresarial para generar el hábito de analizar y tomar decisiones en función de eso. Parece sencillo, pero todos sabemos que ha sido un proceso esto y que este proceso estamos en el medio, que ya terminamos, digamos, esto va a ser un proceso continuo que nos va a dar la satisfacción de cada vez bajar margen de error. La última, Big, y ya le doy paso al intercambio. Bueno, esto es como nosotros planteamos nuestro Data Driven desde GeoAgro, ¿no? Que, le voy sincero, mientras estaba escuchando ya tanto, hablaban Data Driven en Silicon Valley y yo decía, bueno, ahí es lo que hacemos. Le pusimos un título a lo que hacemos y me pareció fantástico porque es una visión empresarial, la verdad que muy interesante. Y bueno, nosotros lo planteamos así, digamos, primero nos sentamos con ustedes a entender dónde podemos ayudar mejor en el negocio, al principio del primer año vamos por algunos procesos, por optimizar algunos procesos, el segundo y tercero iremos cada vez con un análisis más profundo, integramos la información necesaria, garantizamos que es información de calidad, capacitamos a la gente, tratamos de generar ese espacio de decisión de cada 15 días que al principio es resistido porque nos dicen, che, ¿para qué nos vamos a juntar cada 15 días? Bueno, es para generar el hábito, el nuevo hábito de análisis de la información tan importante, una competencia básica de las nuevas organizaciones, integrar la información y analizarla. Y a partir de ahí, tomar mejor decisiones, bueno, lo que hablábamos antes, y poder ver la respuesta para seguir un proceso de aprendizaje. Entonces, le quería dar este marco a lo que estamos vamos a charlar ahora, pero sí, bueno, digamos, rescatarle nuestro compromiso con ustedes para que esto siga creciendo. Nosotros, hace un tiempo, tomamos la decisión de decir, no vamos a ser solamente una plataforma tecnológica, sino que nuestro compromiso y nuestro rol es acompañar a las empresas en la cultura, en la formación de la gente, en el análisis de la información y que esto funcione. Entonces, es también una decisión empresarial nuestra que vimos que el valor pasaba por acá. No solamente ver un mapa o no solamente poner la información en una plataforma, porque con eso no alcanzaba. Entonces, bueno, también hay un compromiso de nuestra parte, hay un compromiso de parte de ustedes y nos parece que el valor que se está generando es relevante y lo que vamos a generar es mucho más. Así que, bueno, de hasta acá la parte conceptual, digamos, para compartirla, para darle un marco a lo que vamos a charlar ahora que es lo más importante. Augusto, te dejo algo para coordinar. Rodo, gracias. Bueno, buen día a los que no saludamos todavía. La idea un poco acá es ir repasando, nosotros elegimos algunas de las empresas que ya vienen trabajando, pensando en casos interesantes que pasaron de experiencias y también tratando de hacer paralelismo de cosas que le puedan ir sirviendo al resto. Así que, en esta parte, el que quiere levantar la mano, levanta la mano, escribir por el chat o abrir el micrófono y meterse en la conversación. Vamos a charlar con tres empresas. Bienvenidos y está esta parte para eso. El que tiene alguna duda, nos avisa y la idea de esto es mostrar qué están haciendo nosotros y de la mano de cada uno que nosotros siempre en las reuniones tratamos de llevar cosas de un lado a otro pero cuando se las cuentan entre ustedes o las escuchan de las empresas mismos es muchísimo más valioso. La idea también es bajar un poquito a tierra esto que comentaba Rodo que como bien decía son procesos que cada vez se nos van a poner un poquito más ajustados y nos van a demandar un poquito más y que por suerte nosotros venimos trabajando con todos ustedes en esto de la generación de hábitos con algunos más con otros menos pero estamos en ese camino así que la idea es contar un poquito de eso. Si les parece si querés avanzar Vic arrancamos con Juan Manuel de Bernardo Dugan a este bloque le pusimos de la agricultura por ambiente hacia el camino digital ahora vamos a ver un poquito por qué así que bueno Juan Manuel buen día ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo van? ¿Cómo estás? Arrancás primero así que te podés equivocar todo un plus Tengo todas las licencias Sí, bueno también está Tommy por ahí que nada somos un poco los que vamos llevando estos procesos así que si también Tommy querés meterle metele además No, no yo solo saludar que vos siempre sos mucho mejor moderador que yo No, no y confirmar un poco me gustaba que mientras Rodo hablaba me imaginaba que muchos todos los que estamos participando en las reuniones pensábamos que efectivamente eso que decía Rodo es lo que nos está pasando en nuestros equipos de trabajo ¿No? y la importancia de eso que planteaba Rodo sí o sí lo tenemos que solucionar trabajando en equipo porque ya está clarísimo que no son cosas que puede manejar una sola persona en una organización así que estamos estamos bien encaminados para para esta re-evolución de los datos para ponerle un título marketinero viejo muy bien Juan Manuel querés contarnos un poquito describirnos la empresa para ponernos en contexto un toque dónde están bueno la empresa está en Lincoln son alrededor de 14.000 hectáreas de las cuales la mitad es agricultura y la mitad es ganadería la agricultura la hacemos toda toda con maquinaria contratada así que tenemos la posibilidad de elegir los contratistas igual son contratistas de años y son contratistas receptivos a los pedidos por ir incorporando la tecnología tuvimos suerte en eso tenemos ambientes estamos no sé si lo dije en Lincoln tenemos desde los TAPTO a algunas zonas con meganos así que un poquito es eso la la ubicación y el tipo de empresa que somos bien no ahí por ahí describirnos los primeros años cómo arrancaron a eso iba arrancamos yo en la empresa estoy hace 10 años cuando vine habían empezado hace unos meses bueno Tomás y Agustina habían empezado con el resto del equipo a incorporar algunos lotes en agricultura la demanda vino por el lado de que la empresa por iniciativa del dueño quería conservar un poco el suelo y una de las permisos era reponer un poco de fósforo con niveles muy bajos entonces cómo poner el fósforo de forma eficiente y ahí surgió el tema de ambientar los lotes incorporaron algún incorporamos algunos lotes los más variables por 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 criterio nuestro y empezamos a trabajar así con muy buenos resultados la verdad que eso nos permitió conocer un poco más los lotes y cómo manejar esos ambientes y bueno varios años estuvimos estuvimos haciendo eso prescripción más que nada en lo que eran siembras de de maíz y trigo y fertilizaciones fuertes hacíamos muchas fertilizaciones fuertes al boleo entonces podíamos dirigirlo un poco mejor a irlo levantando empezamos a llevar un registro histórico de 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 los análisis de suelos que los referenciados y demás así que bueno durante varios años trabajamos así hasta que en un momento bueno veíamos que perfecto eso el análisis de los mapas de rinde y y las prescripciones pero notábamos que estábamos en una meseta que no encontrábamos algo nuevo para ir haciendo hasta que bueno en algunas charlas que teníamos con Tomás y Agustín surgió lo de 360 la plataforma otra cosa que nos pasaba que teníamos la información un poco desordenada no podíamos queríamos ver algún dato histórico y teníamos que andar buscando en carpetas que teníamos guardadas y eso no era cómodo y bueno 360 apareció como como algo como para para reunir toda la información empezar a manejarlo un poco mejor y ver si podíamos encontrarle alguna alguna vuelta más a la agricultura de precisión ahí te corto un cachito está bueno esto que cuenta Juan Manuel de que muchas es la situación que nos pasa a veces de veníamos de una situación de decir bueno tenemos que empezar a hacer algo cuando arrancamos empezamos con una agricultura por ambientes muy bien hecha y entramos en un ritmo después de de charlar con los contratistas y demás de que estábamos haciendo las cosas muy bien todos sabíamos lo que teníamos que hacer nos veíamos antes las prescripciones generamos las prescripciones después no nos veíamos hasta la época de cosecha cosechamos analizamos los ambientes y entramos en ese ritmo con nada sabíamos que por los resultados y por lo que se veía campo y por los números sabíamos que estábamos haciendo las cosas bien pero como bien dijo Juan Manuel recién estaba como en esa meseta del éxito como que estamos haciendo todo bien y esa sensación de que no cabe más en ese todo bien nosotros ahí empezamos como a percibir de que empresas que arrancaban con mucho menos antigüedad y mucho menos eficiencia que ellos estaban logrando más cosas entonces ahí en esto de ir transmitiendo de ir llevando medio charlando dijimos bueno si está pasando esto siempre esa visión de empresa innovadora de decir no nos podemos quedar atrás y bueno ahí arrancamos como decía Juan Manuel a tratar de de solucionar o de dar ese salto de calidad o de seguir en este camino que estaba estábamos todos muy bien pero estábamos ahí quedados con esa sensación de no mucho más por hacer y ahí qué pasó bueno empezamos a trabajar con 360 un poco cuando él decía lo de los 15 días que es medio resistido por ahí particularmente a mí también nos parecía en la empresa pero cada 15 días y la verdad que eso nos dio una gimnasia que bueno sabíamos que cada 15 días tenemos la reunión entonces alguna meta había cada 15 días y empezamos a trabajar con 360 y bueno empezamos a ver cosas el hecho de tener las imágenes y por ahí algunos compartiendo cada 15 días y después tomamos el hábito de salir a recorrer y bajar un NDVI salir a recorrer con el NDVI estamos mucho en el campo nosotros estamos exclusivamente para esta firma y estamos todos los días en uno de los campos pero igual así todos salíamos a recorrer con la imagen y si teníamos alguna duda recorriamos a un NDVI o hacíamos una zonificación o le pedíamos a Agustín o a Lucía mira necesito tal cosa porque estoy viendo algo raro y enseguida se generaba un informe y íbamos a recorrer con eso o sea nos caía una helada o algo queríamos saber cómo había afectado en cada uno de los campos y eso lo teníamos y eso nos por lo menos le encontramos algo más a algo que veníamos viendo que estaba como ese Agustín estático era para la siembra y para la cosecha y después nos olvidábamos y ahora es algo de todos los días eso hizo que decidiéramos incorporar más hectáreas a a ambientar porque teníamos los lotes que considerábamos mejores y con más variabilidad y ahora la filosofía es incorporar todos los lotes que estén en agricultura directamente a agricultura por ambientes algunos con más o menos variables pero pero bueno todos que estén bajo esa esa forma de trabajarlos bien no, ahí no, para remarcar que a mí siempre me gusta ir remarcando frases no, esto de que estábamos todo el día en el campo y esa sensación de que los lotes los conocemos todos porque es verdad estamos las 24 horas del día los 365 días arriba de los lotes entonces esa sensación de que yo al lote ya lo conozco todo de punta a punta y que hay poco que pueda llegar a agregar si querés contarte alguna experiencia en base a eso alguna cosa puntual sí, lo que nos pasó que al irlo viendo con las imágenes de NBI a lo largo de todo el año y con distintos cultivos y en distintas condiciones empezamos a ver que el lote se comportaba distinto que por ahí uno de esos lo suponía pero no tenía la imagen como para validarlo ahora con la imagen uno va lo recorre y lo entiende un poco más y los ambientes que ya lo veníamos hablando que no todos los años se comportan los ambientes de la misma manera entonces eso nos permitió ir haciendo prescripciones distintas hasta cambiar un poco la forma de la prescripción de acuerdo a cómo venía el año de hecho lo hicimos mirá esta prescripción no me convence estoy viendo que se está comportando distinto el lote nosotros vivíamos con prescripciones estáticas la habíamos hecho una vez con una recorrida y quedó ahí y la verdad que ahora es mucho más dinámico y eso es otra cosa que pasó bueno también los avances permitieron que con un teléfono pudiéramos ir a validar los lotes antes era como algo más engorroso y ahora es Lucía pasame el mapa de productividad lo bajo al teléfono y salgo para el campo y en una mañana por lo menos tengo una idea de la ambientación si vale la pena o no y cómo manejarlo eso fue muchísimo más ágil incorporar lotes a ambientes la verdad que muchísimo más más ágil para decirlo de alguna forma y bueno lo otro que nos nos cambió también es el registro de la información y dónde ir a buscarlo sabemos que está todo en 360 que está cargado por ahí los primeros años como bueno eran algunos lotes y eran medio no nos va a quedar en historial pero sabemos que de unos años para atrás y en adelante va a quedar todo ahí queremos ver un lote cómo se fue comportando con distintas campañas entramos a 360 y lo tenemos ahí todo agrupado eso está está muy bueno una cosa que tiene Juan Manuel y tienen ahí en esa zona es que tienen ese desafío de que los ambientes se pueden comportar muy distintos según qué año les toque en otras zonas creo que estamos empezando a ver ese desafío también es un lindo paso porque históricamente venimos en muchos lados con que ya están los ambientes definidos y lo que hay que hacer es agarrar el mapa de ambientes y generar las prescripciones ahí donde está Juan Manuel es justamente muy hay que ponerle mucha cabeza año a año y nos está pasando en otros lados también que y en otras empresas que se está generando esto de che pero qué pasa y ahora se resaltó con con esta sequía tan brutal y todo eso se juntan varias cosas para que el replanteo de ambientaciones y el replanteo de toma de decisión le pongamos más cabeza así que está bueno como ejemplo y después nada ejemplos mínimos que por ahí están buenos un año nosotros tenemos una zona tenemos zonas de médanos y de tapto entonces con una lluvia medio importante ya podemos perder bastante superficie cosa que nos pasó el año pasado con la lluvia de febrero y habíamos perdido pero partes del lote estaban buenas entonces bueno hicimos una una prescripción para aplicar para hacerlo con la máquina era difícil porque era un dibujo difícil y explicarle al aplicador y bueno la máquina que iba tenía la posibilidad de meterle una una prescripción y para hacer un juzgicida solo en las partes que se valían la pena lo hicimos como prueba para ver hasta dónde podíamos qué podíamos hacer además de la prescripción de siembra y de fertilización que era lo que estábamos acostumbrados y la verdad que funcionó bien funcionó en otro la máquina no estaba pero bajamos el mapa de ambiente de perdón el mapa del NDVI al teléfono y se lo pasamos al aplicador y primero en conjunto después lo hizo el aplicador solo y aplicó las partes y le digo bueno voy a aplicar lo que está en verde y se aplicó algo muy básico muy rudimentario pero bueno que por ahí antes esa disponibilidad de la imagen si bien las imágenes por ahí estaban disponibles y uno buscándolas pero para bajarlas la verdad que con la calidad que se bajan es mucho más cómodo con el 360 que por ahí las que andan disponibles o que uno no sabe cómo están procesadas acá sabemos sabemos la confiabilidad y si tenemos alguna duda se corre distinta la imagen se le cambian algunos parámetros y queda queda como en verdad queda en el lot que buenísimo yo ahí resalto una cosita la prueba eso el apoyo que uno que nosotros tratamos de dar porque tratamos de impulsar que las empresas hagan cosas nuevas o que traten de resultarles o algunas pruebitas que siempre dicen che yo tengo esta máquina de esta forma le vendrá bien podremos hacerlo con esto y bueno nada ahí vamos y después si resulta ya está es un camino es una puerta que abriste y es otro proceso en el cual te encaminás así que me gustó eso es importante y tener el apoyo bueno permanente por ahí que uno llama ahí está o sea si bien hay bastante desarrollo nosotros tenemos distintas máquinas Yondil Kufia hay varios soportes desde donde hacemos la aplicación y no todos tienen el respaldo atrás de la empresa que conocen el monitor que brinda el servicio entonces qué sé yo por ahí ustedes tienen conocen o por de otros clientes y ya nos pasan la data mirá fíjate hacele esto ponelo en tal columna que son pavadas o sea pavadas no pero son cosas muy técnicas pero que por ahí traban un trabajo que si se traba durante un día bueno siempre priorizamos el trabajo y la urgencia y por ahí no terminamos haciéndolo la verdad que con este seguimiento y que estamos en ese contacto permanente es algo muy ágil y que de alguna u otra manera lo solucionamos buenísimo otra cosa que recién comentabas era cómo pusiste un mapa en el teléfono del contratista Juan Manuel históricamente se define como un no tecnológico pero bueno ahí lo tenemos transmitiendo que nada ya está con su teléfono bajando imágenes viendo nada o sea él sigue diciendo que es no tecnológico ya sos un converso Juan Manuel total sí lo que va colaborando también son las generaciones nuevas de los nuevos que están aplicando cuando empezamos por ahí los sembradores ya eran gente de años y eran un poco reticentes y ahora son todos todos no pero en gran mayoría ya entraron chicos de 20 y pico 30 y es mucho más fácil pasarle a ellos o por ahí yo me subo al lagosechador y voy abriendo el mapa de ambiente y digo mira este mapa de ambiente es de tal fecha para que lo vayan viendo y lo vayan internalizando y hay una es como que se entusiasma también le gusta al tipo que anda arriba de la máquina ver de dónde viene y uno le explica y hay que hay como una recepción que es importante porque no es no me pusieron esto acá y bueno si anda anda y si no anda no no es la verdad que funciona ahí una cosita más y ya con esto medio empezando a cerrar hace poquillo tenían contratistas de toda la vida que hace dos o tres años cambiaron creo que casi todos los equipos de contratistas y pensamos que iba a haber como un bache ahí y sin embargo la cosa fue siguiendo ¿no? cambiamos en sí en tres campos hubo cambios de contratistas no en su totalidad pero pero sí y sí creo que nos queda una máquina que no está en variable nada más el resto está todo todo en variable pero bueno es un proceso también lleva una inversión entonces algunos contratistas tienen más posibilidades otros no la idea es irlos llevando pero sí un contratista que no tenía sembradora se compró una sembradora y hoy ya tiene precision planting o sea está trabajando con la última tecnología en siembra se preocupa cambia la cosechadora y se preocupa que venga con un monitor nuevo por más que la máquina sea usada para poder eso lo tienen todos internalizado bien buenísimo un cierre final ¿cómo ven este nuevo desafío? nosotros a este bloque le habíamos puesto de agricultura por ambiente hacia el camino digital porque fíjense cómo la empresa empezó con con lo que empieza la gran mayoría que es haciendo agricultura por ambientes y hoy cómo se ven en esto de lo que se viene o contanos un poquito ahí perspectivas de futuro sí la empresa bueno desde la administración y todo la idea es ir dando una gestión clara y sostenida bueno en lo que se muestra en los análisis de gestión y demás pero bueno también la idea futuro es entrar en algún programa de certificación o algo que avale lo que estamos haciendo y que lo hacemos bien y por ahí lo hablábamos con ustedes el otro día en una charla que tuvimos todo lo de 360 nos daría un respaldo de registro de datos para una posible certificación que todavía no tenemos claro cuál va a ser a través de quién vamos a certificar porque bueno hay varias y no nos hemos definido por ninguna pero bueno 360 nos serviría como un registro y un lugar donde tener todos esos datos prolijos y ordenados y poderlos presentar junto con lo otro que nos requiera la certificación pero bueno vemos como algo una base para para futuras certificaciones bien bueno Juan Manuel buenísimo no sé si querés agregar algo más no por ahora si me olvidé de algo después un 7 te vamos a poner pero bueno no bien bien muy bueno la verdad que enriquecedor si alguno quiere hacer alguna consulta o alguna pregunta si no nos vamos directo con el segundo caso igual si les queda algo en la cabeza o después se les ocurre obviamente la idea es ponernos en contacto si hace falta o si alguno quiere investigar más o preguntar más después hacemos alguna reunión puntual pero nada eso obviamente ténganlo en cuenta gracias Juan Manuel gracias a ustedes nos vamos desde Lincoln hacia hacia el oeste Pampeano ahí con 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 la Julia Pampeano no bonaerense cerquito de la Pampa Juan Palazzo de la Julia andás por ahí qué tal cómo les va qué hace Juan buen día cómo andás buen día todo bien todo bien bueno si querés contarnos ponernos en contexto un poquito la empresa dónde están bueno yo hace seis años que estoy en esta empresa la firma es de la familia Mayorga son tres campos más algunos alquilados un total de 5.500 hectáreas está ubicado el campo principal que es la Julia está en la ruta 85 cerca de de Quénuma un pueblito del partido de Tres Lomas estamos a 20-30 kilómetros del límite con la Pampa y es una zona bastante arenosa con con una diferencia de relieve muy alta hay lomas de 85-90% arena con casi nada de materia orgánica y bajos que son las partes buenas por lo menos lo eran hasta hace hasta hace un tiempo así que ese relieve ese ambiente ya ahí nos da un paso para el tema de la agricultura hacemos soja maíz trigo cebada centeno avena hace unos años incorporamos vicia girasol no sé si lo dije girasol es uno de los principales y como hay dos tambos en la empresa también hacemos verdeos pasturas maíz para silo obviamente alguna hemos hecho algunos orgos es bastante variado todo bueno la cada unidad tiene su encargado yo estoy como encargado de agricultura pero comparto mucho con los encargados tanto del tambo como de maquinaria obviamente la maquinaria tenemos bastante propio las sembradoras parte de la fertilización tenemos algo de desparramado de fluentes y y bueno y algunas otras labores más son propias todas las máquinas que tenemos son variables eso de a poquito fue cambiando pero hoy en día son todas variables y posiblemente estamos ahí en proyecto de hacer algo de ganadería también que esta zona era una zona muy ganadera después medio que se dejó y bueno la idea es poder arrancar donde se pueda vamos a arrancar una una de las labores que es muy importante que es la pulverizada si bien no es propia la máquina es casi propia el uno de los contratistas está fijo en acá en la julia así que eso también es importante y bueno yo cuando arranqué en la julia se venía haciendo variables sobre todo en la siembra pero bueno cada vez quisimos ir metiéndonos un poquitito más y creo que uno de los primeros pasos que dimos importantes fue el tema de la ambientación había algo de ambientación pero sería alrededor del 10% de la superficie y hoy estamos en vamos a poner un 80% 90% hicimos una primera etapa de macroambientación se empezaron a levantar alambres que eso también nos dio un impulso se empezó a hacer un macroambiente y después una vez que esos macros estaban medio establecidos por ahí los fuimos modificando esto de hecho hoy en día uno se va como afinando los ambientes y lo que en principio era tratar de hacer lotes grandes unir llegó al punto de sacar pedacitos de loma de 10 13 14 15 hectáreas o bajitos directamente armarlos como lotes diferentes y obviamente dentro de cada macro seguimos con 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 la variable que me parece nuestra nuestra herramienta principal el tema de los macroambientes no sé si es que es muy fácil pero bueno acá los el relieve te permite distinguir muy fácil y obviamente basado recopilación de reportes sobre todo de cosecha no sé Agustín me va a ayudar pero debe ser 15 años de tener 12 15 años seguramente tenemos tenemos ahí mucha información eso está bueno a este bloque le habíamos puesto como título paso a paso procesos más eficientes y ahí Juan resumió muy bien fíjense cómo fue cómo fueron haciendo pequeñas cositas y cada vez un poquito más esto de separar los primero teníamos todos los lotes ambientados en forma de lote después a partir de esa información y el análisis y la visita a campo etcétera macroambientes y después que están los macroambientes como para hacer macroambientes dijimos tenemos los mapas de productividad tenemos el equipo tenemos todo y se tomó la decisión de hacer agricultor por ambientes dentro de los ambientes es decir la loma grande también la hacemos variable digamos así que nada justo arrancó por ahí que es un buen ejemplo de este paso a paso que queremos queremos destacar en ellos muy inquietos en medio silbando bajito pero siempre haciendo como alguna cosita más no 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 el megaproyecto en 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 agricultor por ambiente sino lo que comentaba antes también Juan Manuel esto de ir de ir haciendo las pruebitas voy a hacer una prueba de tal cosa y como eso cuando resulta lo vamos trasladando se va trasladando al resto de la producción por ahí hago un resumen yo chiquito empezamos que es bastante parecido a lo que contaba Bernardo Duga en Juan Manuel empezamos trabajando con agricultura por ambientes muy bien hecha y después empezaron a surgir todas estas cosas se nos empezó a juntar un montón de información acumulada y ahí donde de nuevo hace tres o cuatro años no acuerdo cuánto empezamos medio a a tratar de decir che ¿por qué no nos empezamos a juntar más metódicamente? están pasando un montón de cosas a ver si las podemos organizar mejor y bueno ahí entramos medio en ese ritmo Juan sí la verdad que que lo que dice Agustín es cierto uno no se da cuenta porque es como le vas agarrando la mano ya está todo tan aceitado que después hacer no sé lo que yo decía armar un lote de 10 12 hectáreas y sacar un ambiente que es distinto al resto ya no te es trabajo capaz que si lo tenés que hacer desde el inicio y decís y la verdad que es una hinchada pero de esta manera es como que uno no se va dando cuenta y después bueno el tema de así como los ambientes van de la mano de la siembra y la fertilizada variable que que hoy en día tanto la maquinaria y y y el sistema de prescripción y demás está todo muy aceitado no es un no es una labor pesada armar todo eso ya sale medio por piloto automático y no sé sobre todo por ejemplo ahora una de las máquinas tiene precision planting ojalá tuviesen todas más fácil todavía todas esas cosas la verdad que te alivian vos en eso descansás que está más o menos todo funcionando bien y después el otro tema que que recalcaban en la otra reunión con la otra exposición el tema de las reuniones nosotros hacemos una vez por semana todos los lunes nos juntamos Tomás Agustín el dueño del campo que es el administrador y yo y la verdad que que esa gimnasia te da te da una tranquilidad de de que por ahí hay veces que son más pesadas otras veces son más livenitas pero hacemos una recorrida del campo por las imágenes vemos qué temas importantes hay qué decisiones hay que tomar y esto se hace tan fluido tan dinámico que hoy en día el tema de hacer una prescripción de un reporte de ver las imágenes nos es como que sale muy muy fácil usamos la app también sobre todo la uso yo si bien no le doy no es que estoy todo el día con el teléfono pero es una herramienta muy importante para no sé armamos un un reporte de algo en particular y lo vamos a ver lo vamos a ver al campo en el momento también nosotros tenemos muy buena conectividad de internet en el campo que eso es fundamental porque antes era más o menos y la verdad que era un un cordio hoy en día eso funciona muy bien y y sale al toque es muy ágil tal es así que una de las últimas cosas que incorporamos es la llegamos a ser pulverizada variable hace tres cuatro campañas y y también ayudado en las imágenes la verdad que es algo es un paso que en otro momento hubiese sido medio difícil pero que hoy en día sale muy muy sencillo y y lo lo todo esto está apoyado en el personal yo creo que que si no tenés gente que que por ahí quiere hacerlo o que está eh permeable a todos estos cambios es muy difícil siempre tenés cuando arrancás con estas cosas tenés reticencia la mayoría de los empleados son son de la julia los sembradores todos son personal de la julia y cuando empezamos con los macros todos no querían saber nada pasar de lote cuadrado a a recoveco le era la verdad los partía al medio pero la verdad que ayudaron en la tecnología qué sé yo hoy la máquina compresión plant tiene corte surco por surco no sé piloto tienen todas todas las tecnologías que se pueda tener es lo mismo una vez que se acostumbran no reniegan más hoy en día eh saben que que tienen lotes más grandes que van a andar más tranquilos tienen lotes más chiquititos con más recoveco así que por ese lado no no hay problema y qué sé yo la pulverizada variable eh logramos hacer un sistema que 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 le llevan casi menos trabajo que si tiene una pulverizada común entonces todas esas cositas eh ayudan a por ahí cosas nuevas que surgen las puedas ir tomando bien eh Juan un poquito como ve recién nombrabas al personal y eso qué hábitos nuevos vos notás dentro del equipo cómo cómo ves a nivel personas dentro con todo esto que hace cuatro o cinco años no se hacía y hoy están todos subidos a a esto cómo lo vivieron qué cosas sentís que sirvieron contanos un poquito eso mira el por ejemplo el encargado de maquinaria ya venía de antes que yo entre y era 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 uno de los de los tractoristas después otro de de los maquinistas también viene de antes y llega el caso que hoy por ejemplo van a arrancar un lote yo le doy la orden de trabajo y y lo primero que te pregunta y la prescripción ellos ya lo tienen ya lo tienen metido les parece raro que un lote no lleve prescripción y y lo mismo cuando pasa algo de los ambientes la verdad que ellos lo tienen ya internalizado nosotros tenemos bastantes reuniones otra cosa muy importante es que antes nosotros que se hacíamos una variable y los reportes y la juntada de ver cómo salió todo se veía no sé sembrábamos la gruesa y capaz que lo veíamos al final de la gruesa o a mitad del otro año o antes de arrancar la siguiente campaña hoy en día casi que eso también sale rapidísimo entonces los reportes los podemos ver casi están saliendo muy rápido y ellos mismos me preguntan fíjate que no sé en tal lugar me parece que no sé se cortó la señal o algo por el estilo y eso te das cuenta que están metidos y que les que les interesa y que vos podés seguir pidiéndole cosas que lo van a aceptar está bueno eso nosotros siempre remarcamos una de las cosas que siempre le mostramos en todas las presentaciones siempre en algún renglón aparece jerarquización del equipo de trabajo y eso es un poco lo que tratamos de hacer y cómo entre todos entre todos los equipos se va generando y es importantísimo y a veces son cosas que que pasan o sea en el día a día y uno le resta valor ¿no? que un contratista que antes no tenía ni idea de lo que era una prescripción hoy te le esté pidiendo te estén pidiendo los reportes los estén mirando los estén interpretando entonces está bueno hacer ese ejercicio de decir che cómo estaba la empresa hace dos o tres años cómo estamos hoy y también cómo queremos estar dentro de tres o cuatro años adelante ¿no? esos idas y vueltas de darle valor a esas pequeñas cosas que se van logrando que son un montón y bueno ya que hablamos de futuro Juan cerrando cómo te lo imaginás cómo lo ves yo creo que sí tenemos muchísimo para afinar esto todos los días vas descubriendo cositas que podés ir mejorando por ahí que vuelve para atrás nos ha pasado el tema tanto ambientaciones o prescripciones lo que sea que a veces no sale como uno piensa y hay que que volver para atrás y no desanimarse la idea mía es siempre seguir adoptando tecnología hay tantas cosas que a veces uno no sabe qué es lo que lo que sirve o que no pero siempre hay gente que que está para para apoyar y saben saben mucho de tecnología y nos va guiando y una cosa importante es que bueno yo tengo 38 años si bien trato de adoptar toda la tecnología que puedo no soy una persona hiper tecnológica de hecho tuve que hacer hace poquito una inversión de un teléfono un poco mejor porque el que tenía era era ya medio obsoleto implica una forma de de trabajar de cambio de forma de trabajar yo por ahí salí un poco tanto de encima de los lotes de la maquinaria y pasé un poquitito más al análisis de la información a chequear cosas puntuales no es que vas a trabajar ni más ni menos sino distinto me parece que viene por ahí el tema está buenísima perdón con mi poquita voz quiero destacar como en todo lo que decís encuadra perfectamente el concepto de data driven digamos el compromiso con el dato a ver vos como ingeniero mutado en el rol de estar arriba de la máquina están analizando datos todo es re coherente con ese concepto que nos planteaba Rodo del cual se habla en Silicon Valley así que felicitaciones bueno gracias sí no te esperaba Juan ser un data driven me parece que falta bastante cosa por afinar pero no pero a mí me costó porque yo soy muy es más me gusta estar arriba que se ya arriba la sembradora arriba y por ejemplo con el tema de la pulverizada variable me di cuenta que era más importante analizar la imagen tratar de hacer la prescripción pasársela que estar encima de cosas entonces me parece que viene viene por ese lado no no vas a ser menos menos eficiente el trabajo por por no estar encima sino que es otra manera de mirarlo bueno bueno Juan buenísimo la verdad impecable ahí si querés volver Vic a la presentación así Juan se queda ahí pregunta Andrés si podés explicar cortito lo de la pulverización variable bueno a ver nosotros lo que es variable lo tenemos muy aceitado y muy fácil por lo que dije antes de los ambientes yo me surgió la idea porque yo había hecho en otros lugares fertilizaciones líquidas variable con una máquina pulverizadora one variable entonces sabía que si se podía hacer one variable iba a poder hacer una pulverizada lo empezamos a charlar con Agustín a ver qué se podía hacer hasta que dijimos vamos a probar investigué un poquito de la máquina la máquina tenía el sistema para ser variable de hecho todas las máquinas tienen para ser variable y lo trabajé un poquitito al al aplicador hasta que accedimos hicimos el primer año hicimos dos o tres lotes para probar cómo era hay dos formas porque en el fondo es una prescripción entonces hay dos maneras una es con un informe y por ejemplo de NDVI de lo que uno quiera de una imagen o que también lo hemos hecho por altimetría de una máquina no me acuerdo si hicimos por una de cosecha de precision planting no importa por un mapa de altimetría obviamente con el informe ese tenés que ir al campo a chequear una vez que le agarrás la mano y sabés la época y cómo están las malezas y demás es mucho más ágil pero bueno yo con ese con ese informe de NDVI decido qué zonas van a a pulverizar con qué caudal y se lo paso Agustín Agustín arma una prescripción se la doy al aplicador el aplicador la pone y carga el caldo que es el único paso más difícil porque tenés que hacer una cuenta porque vos cargas caldo y la máquina es caudal lo que te aplica pero en realidad es eso no tiene mucha más ciencia nosotros hemos visto un ahorro más o menos de un 10% alrededor de un 10 porque depende del flujo de maleza el año pasado hicimos algunas pulverizadas variables con cultivos nacidos y con premergentes que no lo veníamos haciendo era solamente barbecho y obviamente es un intermedio entre una pulverización común y un una de estas pulverizaciones dirigidas que ojalá yo tuviese para hacer pulverizaciones dirigidas pero lo que tengo a mano son máquinas comunes está bueno es una cosa más una herramienta más no es tanto trabajo si me decía entre una entre hacer la orden de una pulverizada normal que vos vas al lote lo recorres decidís los productos y le das la orden al aplicador esto es casi lo mismo es muy similar no lleva mucho más trabajo ahí por ahí me ajusto habíamos preparado con este informe y ahora Andrés te doy el micrófono por si querés ahí fue el gracias justo lo habíamos preparado para bajarlo un poco a tierra lo del data driven ahí pusimos procesos en la Julia en modo data driven y habíamos armado este justo como ejemplo ahí que por ahí también ayuda a clarificar ahí tenemos datos relevantes el mapa de índice verde esto es es real o sea de un caso de la Julia después que hicimos con el informe de zonificación zonificamos por NNBI que es el mapita ese que ven ahí con respecto a los nuevos conocimientos te da la proporción de malezas que tenés exactamente en el lote y cuánta superficie tenés de cada cosa mejor toma de decisiones hicimos la prescripción que ahí está la prescripción que contaba Juan creo que el caudal está muy chiquito pero creo que es 30 y 40 ahí por un tema de limitaciones de la máquina siempre es un poquito de reducción sobre el caudal que vas a aplicar y en este caso optimización de procesos en este caso este lote había dado 18% de ahorro como ponemos ahí en un solo lote después hay lotes que se ahorra más hay lotes que se ahorra menos hay lotes que nada más se tira sobre una parte y sobre la otra parte no se tira nada entonces ahí el ahorro es gigante y bueno nada justo lo habíamos puesto como ejemplo de bajar un poco a tierra de estos de los procesos en modo data driven bueno Juan buenísimo no sé si alguno tiene alguna pregunta más y si no nos vamos para el último caso nos vamos desde la zona de Pellegrini ruta 5 muy bueno sí Alberti la zona del quedero Klein este bloque lo llamamos tablero de datos y backstage de tecnologías más personas ahí lo que lo que lo que vamos a hacer ahora que ahora vamos a presentarle al equipo de quedero Klein que nos va a contar un poquito ahora vamos a spoilear un poco esto vamos a mostrarles sobre qué es lo que vamos a hablar si querés Vic pasa a la que viene ahí lo que les vamos a mostrar es este es el resultado final de un trabajo que se viene haciendo hace varios años vamos a contar el backstage de este trabajo cómo se llega hoy a esto es un análisis de datos que tiene datos de planillas de rinde por lote de rinde por ambiente de extracciones de nutrientes y de reposición de nutrientes con análisis de laboratorio información que tiene más o menos entre podemos decir 10 años así medio para redondear entonces el informe tiene diferentes instancias yo se las voy a mostrar medio rápido la idea no es ponernos a analizar ni ver los números ni nada sino que vean la conformación y cómo todo ese caudal de información que dije que son 3 o 4 planillas que andan dando vueltas están unidas acá la primera instancia es el tablero va de lo macro a lo más chiquito a lo micro entonces lo primero nos sirve para analizar las campañas si ven el grafiquito ahí abajo arranca en el 2009 y termina en el 2022 que es el año que tenemos habilitado hasta donde tenemos cargada información todavía no cerramos la carga de información de este año tenemos nada más lo de fina si querés vi que ha avanzado un cachito esta es otra instancia del tablero donde acá en vez de analizar por lotes hacemos un análisis por ambientes y ahí si ven ese grupo de 4 establecimientos hacemos un análisis por establecimientos de los rendimientos históricos si querés avanzavik la idea o sea después lo vamos a ver funcionando para que vean que esto no es mentira que lo estamos haciendo pero después tenemos ese mismo análisis en lugar de hacerlo por campo lo podemos ver por lote fíjense que ahí uno puede filtrar por campaña por establecimiento por cultivo si querés avanzavik hay un montón de también datos estadísticos que el tablero va calculando por sí solo entonces está bueno ponerlos y acá ya nos pusimos en combinación con algunas otras cosas hacemos el cálculo de extracción de nutrientes de nuevo uno puede filtrar por campaña por cultivo por establecimiento por lo que quiera si querés dale uno más son diferentes instancias o sea cada uno es un tablero en sí que forma un gran tablero esta es la parte de laboratorio donde esa planilla de años de hacer muestreos por ambientes en lugar de consultarla en esa planilla de excel uno puede consultar las vistas en el tablero de manera mucho más dinámica y la última partecita que es donde combinamos todo que es donde estamos trabajando ahora que nosotros le llamamos una calculadora de nutrientes para prescripción donde combinamos todo o sea el fósforo calcular el fósforo incorporado por ambientes más el fósforo que sacamos por ambiente en este caso analizando el fósforo el balance que nos da así que esto es un poco el resultado final y un poco lo que nos van a contar los chicos ahora es cómo llegamos a esta locura ahí bueno Roberto si querés Martín Nico si quieren presentarse contar un poquito de la empresa brevemente dale buen día Nico perdón decirle que no podemos ahora que disculpen justo nos viene gente invítalos a la reunión Roberto que vengan tenemos un pulverizador afuera y un vecino vamos vamos cerrar bueno disculpen bueno mi nombre Roberto Klein Nico vení que te presento bueno estamos medio desordenados disculpen Martín La Torre ahora va a estar a quien veían a mi derecha que es Nicolás Klein y me falta nombrar que tengo ahí está Fernando Bozzo dentro en otro lugar que es parte del equipo y me falta Marcelo Klein y Gastón Melo que es lo que yo denomino equipo de producción directo después hay muchos integrantes de la empresa en la parte de investigación en la parte de variedades de trigo que están usando la herramienta con otras con otros usos bueno nosotros perdón yo omití decir que estamos en Alberti sobre ruta 5 al norte vamos a decir tenemos Chacabuco Bragado 25 de mayo hacia el oeste y el sur oeste y Chivilcoy hacia el lado de Buenos Aires bueno nosotros en esencia manejamos 9000 hectáreas propias en las cuales bueno primero en esencia manejamos eso y después ahora estamos agregamos 5500 hectáreas en campos alquilados bueno eso sería la descripción de qué es lo que hacemos bien me voy a sumar a lo de perdón dale 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 no me voy a sumar que lo que dijeron los dos Juanes me me voy a decir me abrevia de decir algunas cosas o muchísimas cosas porque hacemos lo mismo o hacemos cosas muy parecidas la única diferencia es que a mí me tocó ser el que arranqué entonces todos ellos arrancaron con alguien antes yo arranqué en el 2010 cuando se incorporó Nico y Gastón Melo otro miembro del equipo y entonces bueno siempre cuento esta anécdota de que me corrí del lugar para que ellos sigan avanzando y bueno me metí con esto quise meterme despacio a Rodolfo le dije en la primera reunión 300 hectáreas cuando volví le dije 600 al día siguiente le dije 900 y a la semana teníamos las 9000 bueno empezamos con el Lansat resolución 30 metros por 30 metros y bueno fuimos evolucionando con nuestro mapa de prescripción perdón nuestro mapa de productividad de allí hacer todo lo que hicieron todos los anteriores en la evolución primero preocupados de los ambientes revisar los ambientes por los rendimientos teníamos datos ya del 2005 si mal no recuerdo bueno con todos eso fuimos retocando siempre los mapas de productividad ajustarlos un poquito más y en el 2020 ya con Sentinel revisamos todo 2020 21 y 22 revisamos todos nuestros mapas de productividad haciendo caso omiso a los alambrados que es algo que a mí puntualmente me molesta mucho porque todos los mapas de productividad tenían problemas en las orillas pero no no quiero ir a los detalles sino quiero ir a la macro cuando empiezo con esto yo descubro algo totalmente distinto primero desde mi oficina yo podía ver cosas que nunca había en mi vida que hay una frase quienes me conocen y se van a reír que yo insistía mucho en ir a la trinchera o sea imaginen que las validaciones en el 2010 las hice personalmente todas con la camioneta 9.000 hectáreas recorriendo con la camioneta de las 300 hectáreas por día o sea un dinosaurio diría alguien porque hoy sí reíte Rodolfo te veo pero bueno pero está bueno contarlo como anécdota como digo ahora en aquel momento me subí a un barco que me asustó enormemente me costó mucho trabajo llevar el barco mantenerlo a flote y instalé en el equipo una frase que subamos la gente al barco y Tomás Agustín y Rodolfo saben perfectamente que en un momento estuve a punto de claudicar porque no podía subir a la gente al barco gente al barco quiere decir que todo el equipo se ponga la camiseta de que esto es lo que sirve para generar datos ciertos confiables y exactos bueno nosotros usamos todo esto para hacer qué sé yo en el pasado ensayos de 10 no 10 pero 5 densidades cruzado con 5 dosis de fertilizante pero con 4 repeticiones mínimo o sea para tener valor estadístico porque aquí si uno presenta algo en esta empresa sin valor estadístico no sirve bueno no me quiero demorar pero en ese arranque fue que tomamos coraje con las 9000 hectáreas para después en el 2014 alquilamos y me lo anoté recién para darle un dato exacto 1400 hectáreas y empezamos a ambientar campos alquilados porque me dio una ventaja competitiva enorme frente a que no lo hacían porque en la empresa no se entendía que el ahorro de las ambientaciones viene por los ambientes muy malos y la ventaja competitiva viene por los ambientes muy buenos donde uno puede invertir y en el otro puede ahorrar el concepto mío es invertir donde se puede y donde el campo da bueno con eso arrancamos y fuimos en el 2022 a casi 5500 hectáreas que estamos conservando y todos nuestros campos están ambientados propios y alquilados ¿verdad? en aquella época mandar a hacer una una ambientación duraba eran 15 o 20 días hasta que estaba hoy en el teléfono que en 5 minutos lo tienen bueno dale Agustín pregúntame algo y así dejo lugar al equipo no, no buenísimo está clarísimo y el camino ese como decías antes imagínense todas las cosas que van pasando en esos 10 años por ahí está bueno hacer como una comparación y también usar ahí preguntarle a los chicos que nuevos hábitos ustedes ven o que cosas han cambiado o que cosas hacen hoy que antes nacían que cosas le permiten la tecnología que hace 2 o 3 años no si quieren contarnos algunos procesos a nosotros acá nos interesa por ahí resaltar eso de los hábitos que van cambiando ¿no? usted ahí y Nico ¿cómo lo ven? Sí yo creo que los hábitos uno va incorporando sobre todo con campo 360 con la aplicación en el teléfono hace una combinación de la parte tradicional del recorrido pero sustentado con una imagen uno es como que sigue teniendo la versión tradicional tira hacer la recorrida de campo pero vos con la imagen del teléfono es como si tuvieras un GPS como si tuvieras un Waze vos sabés lo que tenés que hacer pero tenés un ahorro de tiempo y vas con tu enfoque dirigido cuando vos tenés un soporte en este caso de las imágenes de alguno de los índices y entonces es como un complemento más vos te volvés más vas a mirar lo que tenés que mirar y cuando vas al lote al campo no te perdés un rato inicial buscando dónde querés apuntar Nico contáles lo de la cosecha por ejemplo la cosecha en nuestra zona ¿cómo? Bueno nosotros básicamente lo que hacemos hace un tiempo largo en las reuniones con Agustín y con Lucía antes de hacer la cosecha siempre tenemos muy incomparado el tema de los índices de humedad NDMI para hacer una ayuda o una organización logística de decidir qué lotes ingresar para no estar todo el tiempo yendo a probar con la máquina manchoneando si no uno tiene una habitación general sabe dentro de de todas la superficie y el establecimiento a qué sector a qué zona de los campos tiene que ir para para ahorrar tiempo para todo el equipo ahorrar tiempo para el contratista no no cometer error de empezar con con un con un híbrido que esté más húmedo y generar problemas en la planta eso ha hecho que uno no es que elimine por completo esos problemas pero que uno sea más eficiente y borrar un poco de ese tipo de inconvenientes si yo digamos 100% y es lo que hacemos todos los días porque creo que un poco el trabajo nuestro es que las cosas sucedan después si suceden bien o mal no sé pero entonces tratar de sacarle provecho y hoy es cierto que somos muy muy digamos muy salteros en el uso de la tecnología para que realmente nos dé creo que no sé si alguno de los dos Juan mencionó el uso de la tecnología como realmente una respuesta de eficiencia en el uso de todos los días no perdernos una vorágine de mil millones de datos y cosas que no terminan siendo quizá el el declinante en una toma de decisión a lo mejor tenemos millones de imágenes pero hoy es buscar la imagen que realmente a nosotros nos permite salir al campo y tomar una decisión correcta y eso lo venimos validando porque lo que hacemos es todo el tiempo validar la herramienta y lo que vemos que la herramienta es súper plástica entonces en una situación te sirve una cosa en otra situación te sirve otra y creo que es eso lo que a nosotros nos va permitiendo ir jugando con bueno obviamente con las recorridas a campo y con la toma de decisión lo que decía Nico hoy fue fantástico este año para tirar ejemplo o cualquier cosa interrumpida la soja de segunda en la zona nuestra fue terrible o sea nunca se vivió en la historia de ir a cosechar cero hectáreas y tener la posibilidad este año de ir a saber antes de montar las máquinas a manchonear y a empezar a buscar soja porque no sabíamos ni siquiera lo que había haber podido hacer una recorrida con imágenes de una fecha determinante digamos determinada meses atrás donde entendíamos que ahí había había soja ir con la camioneta confirmar que había o no había soja en base a una imagen para que luego la imagen la cosechadora venga con esa imagen en el teléfono y coseche mirá cosechó 54 hectáreas en un establecimiento acá nosotros habíamos estimado 70 entonces el nivel de eficiencia de la máquina tardó un día y medio creo que le complicó más a desarmar y devolver más la plataforma para cambiarse el lote pero había un lote de 100 hectáreas donde cosechamos 11 y no perdimos nada de tiempo en 4.500 hectáreas cosechamos 50 hectáreas de soja no bueno porque lo han cualquilado un poquito pero en 3.000 hectáreas de 2.000 o 3.000 sabemos o casi 54 y es buscar algo que decís sabés que es un banor oro porque es una semilla que nosotros no tenemos entonces digo cómo darle la vuelta de ruesta a esta tecnología para que realmente yo hoy la empresa se pueda hacer un capital que es semilla que no va a haber que no esté complicado y bueno y es creo que lo que hacemos todos los días y la otra cosa que me gustaría agregar es que nosotros a diferencia de los dos Juanes vamos a decir contamos con el apoyo de Agustín fundamentalmente en todo lo que no sale pero se hacen todas las prescripciones todos los análisis se hacen vamos a decir prescripciones dosificaciones variables seguimiento eso se hizo se hace todo después en Geoagro nos hace todo la ayuda de la apoyatura lo no fácil nos tiran el despelote no bueno pero bueno pero eso es lo bueno de tener esta integración con el equipo y bueno vuelvo a apoyarme en los dos Juanes nosotros tenemos reuniones quincenales obligatorias y obligatorias desde la hora de inicio y la hora de finalización que es algo que también nos enseña para otras reuniones ser muy puntuales pero ser drástico en el final si quedó algo quedó para el otro día porque si no no sé por qué la vida últimamente son todas reuniones comprendo porque es eso bueno este mundo moderno Roberto bueno vos digas Agustín porque si no buenísimo ahí resumo con estas dos cositas que los ejemplos que los junto con lo de Rodo esto de pasar de que el dato le vaya ganando a la intuición que Nico contaba cómo van mejores a los lotes y Martín cómo fueron definiendo las cosechas ahora es todo muchas decisiones van por la intuición de uno el conocimiento que vale un montón cuando las apoya con datos con herramientas de este tipo es como que se potencia mucho más el conocimiento de uno y además sigue aprendiendo eso por un lado después con Martín que lo dijo dos veces hacemos todos los días esa frase de hacemos todos los días está buenísimo porque es un poco lo que uno quiere generar cuando habla de hábitos de hacer cosas nuevas que antes eran nuevas y hoy son de todos los días así que con esos dos con esas dos frases resumo un poco esta partecita y si quieren ya nos metemos en la parte del tablero y preguntarles un poquito cómo surgió cómo de repente dijimos vamos a hacer un tablero de datos nosotros les habíamos mostrado un poquito y ustedes nos hicieron terminar en esto bueno a ver nosotros todavía no somos una empresa de data pero estamos caminando hacia eso pero por qué porque empezamos a juntar datos esto acá hay datos en ese tablero del 2010 a la fecha y de golpe ya solo los rendimientos de a ver hay cosas que uno va logrando y después minimiza o sea primero antes estábamos con el promedio de un lote ahora nosotros ya tenemos definido el promedio de cada ambiente pero con una disparidad que en lo rápido que se mostró no se vio pero nosotros pasamos de un promedio 100 a un 112 a un 112 o 114 en un ambiente muy bueno y a un 85 en un ambiente muy malo entonces eso nos da un potencial y nos abre la cabeza de que todavía tenemos que empezar a mirar con más detalle los ambientes mejores porque son los que nos dan el posible y siguiente escaloncito me está pasando como Victoria me voy a quedar ronco bueno pero una vez que uno tiene todos los datos el objetivo de este año fue decir che yo sé que exporté tantos kilos de maíz trigo soja de cada ambiente y cada lugar y cada año y venimos hace 20 años trabajando en levantar el fósforo de la empresa a costa de los ingresos de los socios a quienes agradezco y llegamos a un valor que estamos muy alto ya hace varios años que venimos manejando mantener tan solo entonces tener una prescripción automática que cuando yo coseche no tenga que ir a maestrar los suelos para saber en donde estoy parado es el objetivo que yo le planteé a Geoagro este año o sea ese es el objetivo a lograr y objetivo sí o sí a cumplir en este año tiene que terminar funcionando porque es recontra importante y y que vamos a decir si hay alguien que sabe de fertilidad congreso en el que tuvimos la semana pasada los tres que están viendo ustedes aquí me matarían si yo digo que no quiero hacer los análisis de suelo yo quiero hacer los análisis de suelo después para saber que voy a encontrar lo que yo espero encontrar no sé si se entiende quiero validar todo el proceso sabiendo que me llevé tantos kilos de cada elemento todavía no sabemos que o no sabemos elementos fijos como el zinc sabemos estamos trabajando con otros que no sabemos nosotros bueno no me quiero detener porque tuvimos que hacer autopsia de granos y cosas así para para ver para dónde iba ayer consulté a uno de mis maestros que Fernando García ver qué variabilidad de las autopsias de granos podía tener bueno pero ahí me disperso otra vez la idea es volver a generar datos concretos con los datos concretos que tenemos no sé si te parece un resumen y si ustedes como no no está muy bien yo ahí lo que lo que cuento un poquito de backstage y en esto de cómo nosotros tratamos de trabajar como dijo Roberto fue como algo que se decidió lo fuimos charlando en la reunión se fue madurando lo maduraron ellos internamente y terminaron diciendo esto es muy importante que pase este año lo vemos que estamos maduros un montón de herramientas este tablero nos puede llegar a organizar y a servir entonces tratemos de ponerle foco en eso le pusimos foco revisamos con Lucía que es la que va llevando el proyecto por parte del equipo XP de Geoagro y dijimos bueno esto arrancó en marzo lo pusimos como objetivo en esto que nosotros siempre laburamos por objetivos y metas y demás y en las reuniones cada dos por tres íbamos revisando algunos avances del tablero nosotros desarrollábamos venían algunas devoluciones le fuimos agregando un montón de cosas a medida que fue pasando este año entonces siempre por eso siempre alguna cosita más le estamos poniendo y estamos encontrando funcionalidad y demás pero nos gustaba ponerlo como ejemplo de algo que si uno a veces lo tira y dice che estaría bueno hacer esto y no pone realmente el foco en eso y no lo pone como meta y no ponemos plazos son ideas que van quedando en el camino entonces esto de como todo el equipo esto demanda un montón de laburo de análisis por parte del equipo del creadero y demanda un montón de laburo de nosotros de filtrar la información que nos sirve fuimos tres o cuatro que estuvimos siempre trabajando con esto nos capacitamos especialmente para esto nada hubo todo un desarrollo en esto que a nosotros nos gusta decir de tecnologías más personas que hace que hoy estemos ya en etapa final donde justamente ayer a la noche hablábamos de que ahora viene la parte de que lo tienen que validar mucho y empezar a usarlo para ver cómo cómo responde pero esperen que vamos con agua estamos todos igual mucha reunión roberto mucha reunión me estoy contagiando virtualmente chicos ya es el cole pero nada como resumen de que esto está buenísimo ahora lo vamos a ver un poquito en funcionamiento pero que es indispensable el laburo de la gente atrás y de ser metódicos y de ponerse metas y que los equipos sepan que estamos con ese norte para que las cosas pasen cuando cuando uno un poco toma esta claridad de concepto de ser metódicos y de aplicar un método a las cosas que queremos lograr a nosotros nos parece que son las cosas que terminan pasando y una cosita y por ahí cierro y ya les doy si quieren el cierre final de cómo a nosotros Geoagro nos parece que estamos dentro del camino correcto de estar trabajando con plataformas abiertas cuando arrancamos con esto Google Data Studio que es la herramienta que vincula a Google para este tipo de cosas hizo una actualización muy grande que a nosotros nos permitió tener un montón de funcionalidades más hace un par de meses Google Data Studio se discontinúa como Data Studio y se pasa a llamar Looker Studio que es un relanzamiento de la misma herramienta que viene con un montón de otras funcionalidades y a nosotros nos permitió otro tipo de análisis es decir cómo apoyados en estas tecnologías abiertas uno sin un desarrollo propio tiene la la certeza y la seguridad de que está parado sobre algo que todo el tiempo va a ir mejorando entonces por el lado de nosotros este ese cierre y no sé si Roberto Nico Martín quieren hacer un cierre final pero creo que hay una cuestión de visión misión porque esto es de validar lo que tenés todo el tiempo y tratar de proponer ideas nuevas o buscar en qué lugar de la empresa te puede ayudar la tecnología y creo que esto que Roberto viene planteando es un tablero de control o un tablero de gestión en este caso para la nutrición a nosotros nos permite seguir trabajando con lo que tenés y siempre tenés como un cebo adelante por lo menos nosotros de seguir moviéndonos y buscarle siempre lo que hablábamos ayer hay que empezar a usar el tablero y empezar a repreguntarte y a ponerte situaciones y como tomás todo el tiempo lo que ya está en actividad y lo tirás un poquito más a ver hasta dónde vas y este año nos pasó muchísimo con esta campaña y yo creo que en ese sentido es lo que creo que lo que nos motiva también a seguir adoptando tecnología si no yo creo que uno termina manejando un volumen de datos de información muy grande entonces tener una plataforma como Campo 360 el respaldo detrás de Gimagro te ayuda a focalizar un poco mejor las cosas y bueno eso después cuando vos vas con la cabeza focalizada también surgen nuevas ideas o vos terminás procesando lo que tienes enfrente con otra visual y y hay un detalle no menor los tres que estamos acá somos agrónomos y a veces alguna de estas cosas mete miedo ¿verdad? porque hay que tener coraje para seguir avanzando apoyándonos en ustedes entonces uno tira la idea cuando insurdió esta idea que ya hace un año y pico que yo vengo con esto parecía que era un imposible y a ver tal vez los que nos están escuchando están pensando que tenemos un cohete a la luna y y no es así porque si bien los datos ahí están manejando como ocho mil ocho mil datos de análisis de suelo y qué sé yo cuánto lo importante son las cosas que vamos ajustando en lo anterior porque hoy tener de cada lote los ambientes y los rendimientos de los ambientes de cada uno de los años y las hectáreas y cosas y yo nos permite qué sé yo desde pavada de saber exactamente cuántas bolsas de maíz vamos a sembrar para en la campaña total porque tenemos las hectáreas y las densidades de cada uno cosas que antes no teníamos y lo tenemos en un solo lugar que después lo podemos replicar que todavía no sé cómo se hace sacar de ahí y tenerlo en nuestra planilla de trabajo diaria bueno hay cosas que se van haciendo y que creo que el proceso es lo divertido porque si el proceso fuese todos los días aburrido y yo no estaría acá me vendería a casa a hacer otra cosa porque no aburro bueno buenísimo les digo la última me olvidé de nombrar a todo el equipo como decir yo digo el equipo directivo pero nuestro personal ustedes los que estuvieron al principio vieron que la fertilizadora se estacionó en la puerta porque va a sembrar voleo al centeno va a sembrar centeno al voleo y vino a buscar la prescripción el tipo no se imaginó que iba a ir al campo a hacer una dosis fija de centeno pero como dicen que algún día nos va a llover y parece que esta semana bueno vamos a arriesgar de hacer centeno al voleo bueno bien buenísimo impecable muchas gracias no sé si Tommy querés hacer un cierre de este este módulo para no robar mucho tiempo solo dos palabras que 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 bueno escucharlos y que es muy interesante que llevamos una hora y media que ya tenemos que cerrar y que no vimos ni un mapa así que me parece muy muy valioso y y y bueno nos nos deja pensando que no hayamos visto ni un mapa adelante bueno buenísimo yo no lo quiero extender mucho iba a mostrar un cachito el tablero pero si querés le metemos como vos quieras bueno en realidad estamos estamos muy en el límite del tiempo pero en realidad me parece súper rico de última no hacemos la encuesta y y mostramos el tablero dale para verlo en funcionamiento nada más la idea acá no es mostrarles ni ponernos a analizar datos sino que vean un poquito de qué se trata esperen que esto está con zoom porque estuve trabajando ayer ahí está esto es lo que vean antes nosotros podemos ir jugando con las campañas que tenemos para ir comparándolas entre ellas nos va comparando por cultivo cómo fue funcionando cada uno de los cultivos de acuerdo a la campaña ahí seleccioné la 19-20 entonces te hace un cálculo de los promedios y te dice cómo anduvo con respecto al promedio te lo dice por campo este es el historial y te dice cuáles se te ordenan los lotes que rindieron de menor a mayor segunda instancia el análisis por productividades de nuevo todas las campañas que nosotros querramos seleccionar por ejemplo 17-18 podemos elegir un cultivo vamos a ponerle maíz estas te van mostrando datos estadísticos que se van poniendo por ejemplo en esa campaña el menor rinde fue 5.500 y el máximo 10.300 y después yo tocando esta flechita en este análisis que estoy viendo por este establecimiento en este caso yo toco la flechita y eso lo puedo analizar por lote en esta campaña y abajo lo que les comentaba Roberto el índice de productividad donde les dice que tenemos 16% por arriba del promedio en la muy alta y 73% en la muy baja después nos pasamos a otra instancia que está la calculadora de extracción donde le podemos decir lo mismo que nos seleccione por campaña y por cultivo o por lote esto es mucho más rico si uno lo hace por lote y selecciona alguna campaña estamos ahí a ver en particular mi pareja tuvo un accidente en Chivicó y lo tengo que dejar chau Roberto chau chau bueno seguimos mostrando más que nada para que vean que esto va funcionando creo que hay dos cosas muy interesantes una es lo agronómico yo creo que este tablero de controlar nosotros nos ayuda muchísimo pero nosotros también tenemos como empresa tan grande una presión de la parte contable por supuesto y positiva y creo que es el próximo paso poder agregarle a esto una vuelta de rosca económica o monetaria porque realmente ahí hay datos que te transpolan años para atrás y te permiten digamos no obstruirte con el árbol sino te dará en todo el bosque como diría porque hoy viene alguien te evalúa los 6.000 kilos de maíz porque el año pasado tuviste 6 cuando vos vas a los promedios esto te permite rápidamente mostrarle a una persona que no está quizá en el día a día nuestro mostrarle y transparentarle una situación histórica de manejo que hace que hoy nosotros estemos encima con rindes por encima de la media local y creo que eso también es fortalecer y rectificar una metodología de trabajo de cuidado del suelo y que a nosotros estas herramientas no solamente nos sirva a nosotros para gestionar el día a día sino que también nos sirva a reflejar frente a quien ponga la plata o a quien decide digamos restringir algún tipo de ingreso a años como este poder mostrar que nosotros estamos por el buen camino y que no es un simple capricho agronómico porque si no usted los agrónomos le tiran a todos los bichos y en realidad hay mucho más que eso y buscar la forma de transparentarlo rápido y fácil de leer fácil de interpretar me parece que es parte también del desafío que tenemos como agrónomos buenísimo Martín impecable buenísimo que les vaya sirviendo bueno esta es la parte del laboratorio como verán hay algunas cositas acá que nada hay que corregir acá las dos comitas pero bueno nada esto para que vean que está en funcionamiento que no eran nada más impresiones de pantalla y que hoy por hoy se están tomando muchas decisiones en base a esto como comentaba Martín recién y tenemos que ajustar esta última parte que es donde se está trabajando ahora pero que bueno que vean que esto está y que es así y que cada uno de ustedes muchos de los que están acá ya tienen su tablero pero bueno para mostrarles cómo se puede ir enriqueciendo así que ahora sí Vic te dejo la última parte estamos pasaditos discúlpenos nos queda el final nomás más que nada Rodo no sé si querés cerrar rápidamente para darle pie a la vez sí respecto bueno excelente la verdad que muy buena la experiencia nosotros nos pone muy contentos porque bueno nos preparamos para eso para acompañarlos en este proceso de innovación ahí para mostrar simplemente un camino que nosotros proponemos que empieza con la digitalización y la trazabilidad que básicamente es el cuidado del dato todo lo que estuvimos charlando de construir ese dato de calidad es fundamental y es la base la piedra angular para llevar adelante la optimización del proceso que planteamos arriba como un camino el monitoreo satirital la auditoría de labores la agricultura de precisión que estamos charlando análisis de información lo que vimos que el valor de tener el dato y los análisis que van a ir surgiendo como ejemplos pero estamos completamente seguros que esto va a alimentar la creatividad de ustedes como equipos en las reuniones y bueno iremos generando nuevas aplicaciones se nos viene la certificación también basada en los datos en las buenas prácticas y seguramente todo está a ver primero cultura herramientas hábitos todo esto que vamos generando como organización es un gran activo para poder incorporar nuevas mejoras nuevas tecnologías que la verdad que nos van a sorprender día a día así que bueno eso para marcar un camino y el otro un concepto rapidísimo también lo dejo a Ed que nos va a contar un poco las tecnologías que se vienen para adelante sobre todo un solo concepto que es determinante como estamos esta nueva era nos plantea nuevos paradigmas y la gestión de conocimiento es el centro y nos parece que el tema colaborativo es la clave que nosotros para nosotros es lo que nos impulsa primero bueno entre empresas esto que estamos haciendo hay prácticas que nos vamos alimentando nuestros consultores van incorporando nuevas herramientas nuevas miradas lo vamos compartiendo y se van alimentando entonces el tema colaborativo ese gran tema el otro para nosotros también el tema de los clúster de empresas como están hoy Arroyunta y Dizel Ange trabajar en equipo es fundamental es el nuevo paradigma o sea el conocimiento tiene fuerza cuando se comparte y nosotros vemos que trabajando con otras empresas digamos formándonos entre todos armando estructuras para implementar para respaldar a los productores en cada zona es fundamental porque es la forma de llegar y agregar valor no entendemos otra forma entonces bueno quería como marcar esos dos conceptos el camino que vemos y el tema de lo colaborativo después el tema tecnológico también tiene una mirada de integrar tecnologías que se vienen son tecnologías abiertas escalables es fundamental eso lo va a explicar ETA ahora pero sí destacar lo que estamos haciendo en cada región que es un cambio cultural y de paradigma de trabajar en equipo colaborando y bueno y va a acelerar toda esta cuestión así que bueno nada más esos conceptos los dejo a Ed para que termine gracias por por estar por quedarse hasta el final pero me parece que está bueno ahora ver cómo la parte tecnológica nos está respaldando y nos va a seguir respaldando para adelante en todo esto que proyectamos Bueno, buen día gracias gracias Rodo muy bueno el encuentro bueno de mi lado era darles nomás un breve pantalazo sobre dónde estamos haciendo focos de la tecnología si querés y al próximo bueno básicamente son estas cinco líneas de trabajo ¿no? por un lado todo el tema colaborativo bueno los equipos están cada vez más involucrados y usamos en forma dispersa distintas herramientas para seguimiento de tareas para planillas modelos de planillas el drive como biblioteca digital así que una parte de los esfuerzos está puesto en integrar todas estas herramientas estamos viendo ahí qué enfoque tecnológico le vamos a dar así que esto es más a mediano plazo pero se está trabajando bastante en el diseño después en el corto plazo se está trabajando mucho en integrar los flujos de información que ahí lo más visible o lo más inmediato es la integración con el 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 que ya se implementó la importación de lotes y ahora lo que viene muy pronto es la importación de rindis de aplicaciones o sea lo que estamos viendo es que todos estos datos que están fluyendo y que están siendo analizados hoy con mucho proceso manual se ha automatizado en parte a partir del procesamiento de datos a través del área de data lab que te llega el archivo te lo procesa te lo limpia lo valida y es información de calidad para poder analizar eso fue un gran paso adelante y el siguiente paso es que toda esa información fluya desde la nube y como decía primero John Deere pero después bueno hay otros sistemas que estamos viendo para conectar de maquinaria como Casey Holland o de otras plataformas como FieldView como Cropwise que estamos analizando para integrarlo después de John Deere entonces la idea es que alguien mencionaba sobre 360 como respaldo para la trazabilidad bueno Juan creo que mencionabas que es muy importante bueno estamos poniendo mucho mucho foco en integrar datos de distintas fuentes en principio de maquinarias y en segundo término se viene un cambio grande también al integrar herramientas open source para la recolección de datos hay una una herramienta que se llama Cobo Toolbox que es muy utilizada en distintos ámbitos en ámbito médico ámbito de asistencia humanitaria y demás que es una herramienta open source que está muy difundida muy ágil muy dinámica y que la vamos a integrar en los próximos releases yo supongo que a mitad de año más o menos va a estar integrada y eso va a permitir dar una vuelta de troca bastante importante a todo lo que es recorridas porque se va a trabajar ya con las recorridas en bases de datos y vamos a apuntar mucho al análisis de datos y hay cruces de información con otras capas así que bueno maquinarias recorridas es lo próximo que vamos a integrar pero después la perspectiva es seguir integrando como decía distintas herramientas tecnológicas distintas plataformas y a futuro todo el tema de sensores drones clima todo eso va a tender también a integrarse en el flujo de información el tercer punto es toda la parte de gestión agronómica que venimos trabajando ya hace que creo que eso fue el inicio de todo esto que es el tema de la agricultura por ambientes y cómo hacemos mejor la gestión agronómica un tema que le estamos dando mucha mucha importancia también al laboratorio de suelos eso también se está trabajando para integrar automáticamente desde el laboratorio y mejorar mucho esa integración yo creo que esto hace también a integrar actores entonces desde la tecnología desde los datos eso implica después poder integrar actores como laboratorio de suelos como contratistas y los distintos prestadores de servicios le va a venir bien a tableros como el de Roberto y equipo ¿cómo? que le va a venir bien a tableros ah sí, sí, sí totalmente totalmente porque también el laboratorio de suelos va a estar integrado ya sea como muestro intensivo que es los menos por el costo que tiene por ahora o como validación de la evolución de los lotes y de los ambientes ¿no? que creo que se va a ir metiendo cada vez más como hábitos así que estamos apuntando a eso a full bueno el cuarto es el tema de análisis que bueno ya no tengo que agregar nada con los análisis que han mostrado lo que estamos apuntando es que esos análisis sean más automáticos entonces estamos digamos preparando el sistema para que toda esa recopilación de información que hoy se realiza en forma semi-automática porque los reportes son automáticos pero después tenés que recopilar la información esté ya integrado por establecimiento o por espacio de trabajo o por área de trabajo y por último el tema de bueno creo que Rodo lo mencionaba al principio el open source y las empresas grandes de tecnología como Microsoft como Meta que es Facebook se están metiendo con mucha fuerza y está metiéndose también por el lado del open source que me parece que es muy inteligente para que se difunda rápidamente y del lado de la sustentabilidad entonces ya hay aplicaciones que ya la estamos evaluando para integrarlas y bueno lo que decía también Juan el tema de certificar por ejemplo Microsoft ya tiene una herramienta open source que calcula bollas de carbono o que te permite hacer escenarios de acuerdo a que distintas prácticas generan distinto impacto en cuanto a los gases de los GHG ¿no? los greenhouse gases los gases de efecto invernadero así que que bueno ahí también va a haber mucho desarrollo estamos trabajando distintas iniciativas de sustentabilidad y vamos trabajando junto con las empresas yo ya no les llamaría clientes sino son socios en el desarrollo de todo esto que bueno yo creo lo primero va a ser trazabilidad y ahí bueno vamos a estar un poquito sujetos a la demanda o sea hablando con las distintas empresas que están teniendo requerimientos de trazabilidad bueno ¿qué implica la trazabilidad? ¿cuál es el reporte que a mí me permite mostrar mi trazabilidad y después ¿qué tipo de certificación? yo creo que vamos a ir hablando cada vez más en detalle y vamos a ir adecuando el sistema a esos requerimientos así que bueno hay muchísimo más esto una síntesis muy apretada por el tiempo lo último es que ustedes van a ver mejoras cada dos meses o sea vamos trabajando con salidas cada dos meses y tratando de difundirlas mejor o sea documentando en el manual de uso en tutoriales en los cursos y con buenos newsletters que anuncian digamos qué es lo que viene próximamente así que y de manera también que se lo podamos comunicar y que ustedes lo puedan aprovechar al máximo ¿no? lo que viene ahora por ejemplo es importar rindes y aplicaciones desde John Deere y viene un reporte de maquinaria de John Deere por ejemplo eso es como mejora que viene ahora inmediatamente en el próximo release que ya se pone en testing pero después dentro de dos meses va a haber otras mejoras por ejemplo el tema recorridas que espero que esté en ese tiempo y varias otras mejoras por ejemplo múltiples cultivos por lote o sea son todas mejoras que nosotros estamos escuchando y le vamos poniendo prioridad de acuerdo a la demanda que tienen así que estos intercambios vienen muy bien en geoagro siempre las comparaciones son odiosas pero una cuestión que diferencia bastante a geoagro es escuchar y responder a la demanda entonces eso bueno tengan la seguridad de que digamos los estamos escuchando y estos intercambios vienen muy bien para para ver dónde ponemos foco pero bueno este foco más o menos resume también todo lo que o refrenda o confirma todo lo que venimos hablando en cuanto a cómo están usando la tecnología para innovar y este concepto también de data driven de que queremos un pasito más y que las empresas ya se manejen a partir de de datos en la toma de decisiones así que bueno hay mucho para hablar en detalle así que cualquier consulta estamos a disposición pero más o menos es el pantaloso general buenísimo Ed gracias no, por nada Dolo estás ahí no sé si querés contar un poquito a nosotros se nos fue el tiempo de la reunión me parece estuvo bueno no queríamos cortar a nadie de agroyunta si quieren contar un poquito lo que están haciendo en tres minutos no sé si te agarro muy colgada hola chicos acá estoy bueno bueno bien les presento Dolores es parte del departamento de agroyunta Tech que es una de las empresas con las cuales estamos formando el clúster regional si querés Dolo contó un poquito cómo se armaron y cuál es la decisión y nada bueno arrancamos con todo lo que es agricultura de precisión ya hace bastante yo hace tres años gestión agroyunta y ya cuando entré ya estaban en este tema agroyunta distribuidor de miguera y nada en parte fue por miguera porque como objetivo estaba hacer siembra variable y también el tema del dron entonces arrancó por ese camino cuando yo entré nos capacitamos con Geoagro y ahí me súper interesó me pareció súper motivadora la capacitación y nada Abus es un gran maestro así que ahí arrancamos con ese tema de a poquito nos fuimos encaminando siempre Geoagro fue un complemento en todo lo que era NIDERA o sea siempre cuando hacíamos sistema de manejo variable de NIDERA que es un poco hacer prescripciones un poco un análisis económico de dosis biológica y dosis económica y y ambientación siempre nos respaldábamos con Geoagro porque nunca podíamos completar todo el proceso solamente con NIDERA entonces siempre Geoagro era una ayuda también en la parte de campo cuando la prescripción no te anda cuando necesitas agregar sumar algo o restar siempre lo teníamos de apoyo y a partir del año pasado también se sumó a nuestros objetivos como empresa Cropwise la plataforma de Singenta ya que también somos distribuidores de Singenta y el año pasado es que se forma la Junta Tech con la idea de brindarle un servicio al productor entonces estamos encaminados en eso con el apoyo de Geoagro y también implementando Cropwise y siguiendo de la mano de NIDERA estamos en ese camino viendo que servicios podemos dignarle al productor convirtiéndonos en una empresa que venda servicios y no solamente que venda insumos sería más o menos eso y este año empezamos a conversar con la gente de JohnIR para armar el castaje genial y hacer una especie de simbiosis entre ambos y ver que podemos aportar de cada lado que nos sirva para para seguir creciendo en este camino impresionante resumen dos minutos impecable estás para la tele ya no buenísimo una cosa para comentar ellos que lo comentó Dolores ellos están laburando con NIDERA con la plataforma de NIDERA están con Cropwise con la plataforma de Singenta y ahí estamos también nosotros apoyando nosotros vemos como que el camino no es por uno o por otro sino hay que ir laburando un poco con todos porque el escenario está planteado así y a futuro va a seguir siendo así y después bueno reforzándonos tratando de de que cada uno en lo que sabe hacer reforzando lo que el otro no puede hacer así que ahí andamos en este nuevo camino junto con los chicos dicen Anche que estaban y tuvieron que ir pero nada estamos armándonos vamos ya un par de meses de reuniones pero seguramente lo que venga va a ser muy positivo en esta visión ganar ganar que siempre tratamos de pregonar muy positivo tanto para Junta para nosotros y en especial para los productores así que y mantenemos reuniones mensuales con su agro como para ir alineándolos alineándonos en objetivos y viendo cómo vamos y también nos reunimos mensualmente con la gente de 10 a 10 estamos con el método a full para todos lados nadie se salva del método bueno gracias a ustedes muy interesante todo gracias rodo querés hacer un cierre se veía Tommy se veía Tommy Tommy en cierre no no mucho despedida de mi parte espectacular todo y lo que dije antes es buenísimo escucharlo gracias por el tiempo nos bandeamos un poquito pero bueno siempre genial metele vos no yo ya hablé mucho la verdad que lo digo la verdad muy contentos porque la verdad nosotros tenemos nos entusiasma mucho generar valor pasa por ahí el tema entonces bueno desde una empresa ya dando vuelta 18 años aprendiendo y tratando bueno empezó como una empresa de tecnologías pero después nos fuimos sumando gente digamos que empezó a ver cómo era el cambio social dentro de las empresas y nos dimos cuenta que las tecnologías eran de respaldo fundamental el dato pero había que hacer un trabajo con los líderes y generar unos hábitos con las personas entonces fuimos como a vivir haciendo una mirada holística y bueno con con esto de lo colaborativo como cultura y creemos que es la forma la verdad que estamos muy contentos y creemos que las formas son nuevas formas hay nuevos desafíos y hay nuevas formas de encararlo y creemos que esta forma holística utilizando tecnologías charatizando las personas cambiando la cultura colaborativa es el camino a ir a una productividad pero la verdad que mucho más fuerte hay una hay una expectativa ahí ya lo estamos viendo hay una hay una los productores que trabajan con nosotros están a otro nivel y eso para nosotros es fantástico totalmente bueno chicos buenísimo agradecerles a todos y está bueno si vi que está fónica vamos a hacerle muchas preguntas hoy hay que aprovechar que está fónica bueno gente muchas gracias nos vemos gracias a todos gracias a todos gracias a todos